Música Leyendas y poemas describen la Sierra de Otompepec como un tigre que saltó escapando de la Sierra Madre Oriental y se quedó agazapado para siempre en medio de la llanura. Estamos aquí, en un territorio inmensamente rico y diverso en expresiones culturales, habitado por gente generosa, por gente pacífica, heredera de una cultura ancestral que se encuentra hoy en resistencia. Masaya, calabaza, y molestipo y quelite. Música Tepecintla Tepecintla quiere decir lugar al pie del cerro o lugar del cerro sagrado. Otra variante un poco menos aceptada de su significado es lugar del cerro del maíz, por la palabra sincli, maíz en náhuatl. Música La casa de Toñita, como cariñosamente le decimos sus amigos, es también sede de Huitzitzilin unidos por la cultura AC, la cual constituye un verdadero baluarte para la preservación, difusión y enseñanza de la música y poesía huastegra. Música A ver, 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 a ver... Por acá, quinta, acuérdense que la que pueden ser es... Segunda, primera. ¡Alto! Sí, más parejitos. Música Música El trabajo que durante todo el año se realiza ahí es presentado ante la sociedad al realizar una fiesta comunitaria, generalmente en el mes de julio, con una temática específica, presentaciones de libros y discos, ponencias, talleres, danzas, celebraciones rituales, gastronomía local y hasta actividades con temáticas de ecología. La gente del pueblo, así como los visitantes, se involucra y vive de nuevo eso que hasta hace un tiempo parecía perdido o estaba guardado en la memoria colectiva. Surgió por una necesidad en el pueblo. Yo siento que así fue, siempre lo he dicho. Pues es que no es porque lo piense uno, de que diga uno, ¡ay, voy a hacer esto! Sino que es una necesidad porque de repente nos dimos cuenta que en el pueblo ya no había música para las ceremonias, ya no había música para un bautizo, ya había música, claro que había música, pero música diferente a la nuestra. Ya no había huapangos, ya no había música ceremonial para un pedimento, para un bautizo. ¿Y qué pasó con los huapangueros? Pues nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Y dónde están los huapangueros? ¿Qué pasó? No, pues ya no había, ya no había. De repente nos dimos cuenta que ya no había huapangueros y que había, digamos, jóvenes que ya tendrían, no, me imagino unos 15 o 18 años, que ya no sabían nada del huapango, nada, porque de repente aquí todo se acabó desde que murieron los huapangueros que había, pues se quedó ya el pueblo sin huapango. Todavía a lo mejor las personas mayores pues oían ya estaciones de radio que tocaban huapango, pero huapango en vivo diríamos ya, ¿no? Y en las cantinas solamente porque era que venían de otros lugares a tocar a las cantinas, pero ya para el pueblo no había. Y entonces fue que yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar? Esos muchachos que tienen ahorita 15 años no saben nada del huapango y cuando les lo escuchaban, pues este, simplemente no les gustaba y cuando oían que sus papás lo escuchaban o sus abuelos decían, ah, pues es música de viejitos y si lo escuchaban en una cantina, ah, es música de borrachos y pues este, no había. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me junté con varias personas que también les gustaba el huapango y pues nos pusimos a platicar en esto, no fue hace 14 años, digamos que fue hace como 17 años porque fue cuando ya empezamos como a planear y a decir qué se tiene que hacer y así estábamos, platicábamos, nos uníamos y decíamos lo mismo hasta que entramos en acción e hicimos la primera fiesta en el huapango. La fiesta tiene presencia también en comunidades aledañas como Copaltitla y Tecomate El impacto social es muy grande, no obstante hay más cosas dentro y alrededor de Bucicilio. Es muy importante porque también gracias a ella hacemos que más niños o personas se interesen por el huapango y pues gracias a Doña Toni la fiesta se hace cada año y pues es muy importante porque así digamos que pasa la fiesta y muchos niños escuchan el huapango, les llama la atención y empiezan a asistir, empiezan a venir y luego ellos le dicen a sus amigos y sus amigos y se hace mucho, mucho, digamos, movimiento aquí y empiezan a asistir más al huapango gracias a la fiesta que se hace anualmente. Y también es muy bonito porque vienen amigos de otros lugares. En el huapango lo encontré gracias a unos amigos que venían cada año a Tepetcintla y bueno, me invitaron a cantar y fue como llegué acá y bueno, la primera vez que vine yo no tocaba ningún instrumento, solo cantaba y de ahí vi la fiesta y la comunidad como se junta para poder hacer esta magia de la música huasteca. Hace 7 años fue la primera vez que vine a Tepetcintla y bueno, me ha llenado mucho el alma porque he encontrado muchos amigos que se han vuelto casi mis hermanos, no de sangre sino de tradición. La gente es cálida, en todo se toca el huapango, algunas dicen que la huasteca es de donde se empieza a escuchar el huapango hasta donde termina de oírse. Y bueno, es una región muy cálida, de mucho calor, pero yo creo que lo más cálido que tiene es la gente y la alegría de su música, que es la música huasteca. Mantener un estilo de vida de músico es algo difícil porque la mayoría de las personas que tocan algún instrumento se dedican a otra cosa como dar clases o tienen trabajos alternos como maestros o en alguna empresa, pero dedicarse a vivir solamente de la música implica un esfuerzo grande para buscar espacios y un lugar donde se pueda tocar. En el caso de nosotros, el vagón del metro del Distrito Federal nos ha permitido de ahí obtener eventos y bueno, el día de hoy los tres nos mantenemos de ahí, rentas, comidas, incluso estar en este lugar. Y en el Distrito Federal la gente es generosa, aunque los medios son difíciles porque no está permitido, entonces hemos vivido que a veces nos lleven a los separos o incluso al Torito por tocar huapango en el metro. Esa es la parte más difícil, que hemos decidido solo ser músicos, dedicar nuestra vida a la música sin actividades alternas. Nosotros hacemos versos de las cosas del metro, como de los apretones, de los arrimones, de los enfrenones, de los retrasos cuando hay lluvia, del que no falte el abusado que anda ahí con las muchachas. O hacemos versos relativos de que hay vendedores en el metro, que mejor compremos en el metro en lugar de ir a Walmart, cosas así, como muy cotidianas. Y eso permite que la gente se sienta identificada y vinculada al huapango. Se hace una vinculación porque si solamente cantamos los versos tradicionales no se identifican con caballos o con sierras. La gente en la ciudad necesita versos adaptados a la ciudad. La primera sensación que uno tiene al cruzar el portón de la casa es la de haber llegado a un lugar mágico, donde todo es amable y bondadoso. Huitzitzilin, en náhuatl, quiere decir colibrí. Es una palabra llena de música. Huitzil, espina o aguja. Tzitzil, onomatopeya de su canto y vuelo. Afuera hay árboles, muchas aves, una imponente vista a la sierra y es imposible no sentir la energía que irradian decenas de niños y jóvenes, nuevos intérpretes de huapango. Música Siempre me ha llamado la atención la música desde pequeño, pero nunca tuve la oportunidad de realizarme como músico, por así decirlo. Y este, aquí pues comencé, o comenzó mi hija primero, en un inicio. Le pusieron el ejemplo. Ajá, el ejemplo. Y este, yo estaba fuera del taller esperando a mi hija, pero este, al oír el, ahora sí que lo lo son en el huapango, pues me llamó la atención y decidí inscribirme también. Y es como ya, nace más el amor hacia el huapango. Antes el son huasteco no le hacían mucho caso como ahora. Ahora el son huasteco es este, el más privilegiado por todos. Aquí puedo compartir y así convivir con mis compañeros. Así ensayamos, depende cuándo, cómo lleves, cuándo son este cepas, así en localización. En localización se trata de, de afeccionar la voz y hacer este que, que canten más fuerte, porque hay muchos que cantan, pero cantan bajito y eso es lo que no quieren. Lo que quieren es que te canten alto. Me siento afortunado también de estar, eh, con tres amigos, ya de, los vengo siguiendo de algunos años para acá. Eh, ellos egresaron de los talleres de Huitzilim, y ahora están cumpliendo con su deber, eh, moral y espiritual también, de retribuirle un poco a, a su comunidad, a su pueblo. Y están, eh, ahora ellos fungiendo como instructores aquí en el taller de Huitzilim. Eh, ya llevamos aproximadamente unos seis años aquí y, pues este, hemos vivido infinidad de cosas, tanto aquí adentro, y todo eso que hemos vivido también lo hemos salido a proyectar. Gracias a esta asociación, pues hemos conocido más de nuestra música, de lo que nos representa y nos ha permitido conocer tanto amistades, lugares, pues ahora sí que proyectarlos un poco musicalmente, pero eso es, eso es más que nada Huitzilim, nuestra casa. Nuestra casa más que una casa donde decían huapango, la casa donde uno puede llegar a convivir, sea músico o no sea músico. Yo digo que los niños buscan una forma de, no de distraerse, sino una forma de vivir, una forma de, de ver, de una forma diferente prácticamente, la vida. Si no, la música te ayuda a estar feliz, estar triste, te ayuda prácticamente a, pues a desahogarte, ¿no? A vivirla. Entonces, ahorita, ya los maestros que hemos tenido, que muchas gracias a ellos, pues hemos aprendido. Música Música El taller es conocido en todita la región, en todita la región, el taller es conocido, El taller es conocido en todita la región, en todita la región, y el taller es conocido. Y desde yo he recibido, en música educación, y al cobijarme en su nido, viví la magia del sol. Música Al adentrarnos, el olor de las flores y frutos del jardín, se mezcla con los olores santos de la cocina. Los instrumentos musicales, aparecen como objeto de devoción en cada rincón de la casa. Hay arte mexicano principalmente por loquier, máscaras regionales, muchas plantas medicinales y de ornato, un altar que dominan Xochiquetzal y Tonantzin, o Santa Cecilia y la Virgen de Guadalupe. Y si uno observa, encuentra fácilmente poemas o frases sabias escritas en las paredes y el suelo, pues Toñita, ante todo, dedica su existencia a centrar pensamientos. En uno de los muros hay una frase del dramaturgo y actor inglés Peter Ostinow. La mayoría teme a la muerte, porque no ha hecho nada en la vida. Es tremendo encontrar pensamientos de este tipo aquí, donde se libran batallas diariamente contra el olvido y la muerte. No la muerte física, sino la muerte espiritual, cultural y colectiva. Tepecintla y Huitzitzilin son un caso muy especial. Un vivo ejemplo de lucha por la cohesión comunitaria y un ejemplo en la preservación de tradiciones. Grandes maestros enseñaron a los jóvenes, los jóvenes a su vez enseñan a los niños. Cuando los niños están listos, se forma un nuevo trío de guapangueritos y así sucesivamente se logra perpetuar el ciclo amoroso de la tradición, el continuo movimiento del dar y el recibir. Eso es bien importante, el trabajo comunitario, porque yo pienso que si convocamos a jóvenes y llegan, es porque ellos también están convencidos de ese trabajo, ¿verdad? Porque si no decían, pues ya que vamos ahí. ¿Y qué estímulo? Ahorita según se les iba a dar una playera como regalo y bueno, nunca llegaron las playeras y ni modo, ¿no? Sí, pero sí, como dicen, ¿no? Se ha trabajado así en comunidad. Y los tríos que vienen, pues, híjole, pues qué les damos, qué les damos más que de comer y a lo mejor un espacio donde dormirse, una colchoneta, una colchoneta donde dormir y lo que nos alcanza para sus pasajes. Es todo lo que les damos, porque pues no hay pago que alcance, este, también hablando así en otra forma, ¿no? Hay pago que nosotros podamos darles más que las gracias, porque ahorita platicábamos con los chicos, ¿no? Del autobús que se descompuso y pues qué hacen a medio camino, ¿no? Vienen desde México, desde el Estado de México. Y eso de veras, este, ay, no tiene valor para nosotros, que lleguen los tríos y que vengan y toquen por el gusto de estar aquí. Sí, siempre dedicamos a un tema, la fiesta del Huapango, somos los únicos y como los únicos en la región, que cuando hacemos una fiesta del Huapango la dedicamos a un tema. Ya sea que fue una vez al agua y resulta que dio resultado y por andarle dedicando al agua casi nos inundamos. Este, entonces, toda la gente nos decía, oiga, no le vaya a dedicar al sol porque entonces nos vamos a quemar. Y también es la única, el único pueblo en donde también se hace la misa con Huapango. Y la danza que se bailó en la iglesia es una danza ritual, por eso no se baila en público. Salimos de Tepetcintla para dirigirnos rumbo a la comunidad de San Francisco, municipio de Chontla, para estar presentes en los preparativos del carnaval. A partir de este punto, el recorrido es siempre por un costado de la majestuosa Sierra de Otontepec. La sirena de la mar me dice que es muy bonita, la sirena de la mar me dice que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar, yo la quisiera encontrar para hacerle su bonita. Pero como es animal, no se puede de nadie bien. ¡Seguro que sí! ¡Los bailos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!